Durante el mes de agosto parten para diferentes países europeos 44 becarios, 23 de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales dará a estos becarios un taller para darles los últimos detalles de lo que será este proceso de estudio que van a realizar. Para hablar sobre este taller nos acompaña la especialista en programas de movilidad, la licenciada Laura Counter. Si nos explica en qué consiste este taller que van a realizar el 5 de agosto. Bueno, hola, mucho gusto. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales todos los años realiza un taller de despedida para becarios que se van con programas auspiciados o financiados por la Unión Europea. Entonces este es el tercer taller que realizamos y como mencionaba son 44 becarios los que se van, dentro de los cuales 23 son de la UNAH, así que es más de la mitad, en estos programas pueden participar todos los hondureños, no solamente de la UNAH, por eso es que también vemos becarios de otras universidades, de la Católica, de la UTH, de la Pedagógica, etc. Nuestro fin con este taller es poderle brindar insumos a los becarios para su movilidad. ¿El tipo de programas que está financiando a estos 44 jóvenes? Bueno, los programas se llaman programas Erasmus Mundus, son programas de la Unión Europea y hay diferentes programas dentro de estos, como ser Eurica, La Menitec, Amidila, que estos últimos dos ya cerraron, pero hemos hecho talleres con ellos antes, Mayanet, Cruz del Sur y Eulalink Sense. Y también además hay otro programa que se llama UBA Santander, que es un programa que lo financia el Banco Santander con una universidad que es parte de la Unión Europea. Entonces, de todos estos programas es que son los becarios que se van a ir este mes que viene de agosto y en septiembre también hay otros que se van. Como decía usted, bueno, hay unos programas que ya están cerrando lamentablemente y eso, bueno, pues disminuye esas opciones, pero hay otros programas para que aquellos interesados en obtener una beca puedan aplicar. Sí, los programas Erasmus Mundus ya terminaron porque la Unión Europea está destinando sus fondos a otros tipos de programas como son Erasmus Plus, que pueden obtener información aquí en nuestra oficina. También están las becas que les mencioné de UBA Santander, sí están, se hacen todos los años. Tenemos becas con el Gobierno de México, becas con el Gobierno de Chile, la OEA, Conacyt, que hablando de Conacyt, vamos a tener una feria de becas de Conacyt en el mes de octubre. Entonces, para que estén pendientes todos los estudiantes y los graduados que vengan a conocer las oportunidades que da Conacyt para cada uno de nosotros y pues cualquier otra información que necesiten de todas las becas que manejamos, que son con fondos internacionales, pueden venir aquí a nuestra oficina, que está en el onceavo piso del Malmater, o nos pueden mandar correo a becas.vri.edu.hn. Sí los motivamos a todos los que están interesados en obtener una beca, que se informen, que se metan en internet, que se motiven de verdad, porque quien se motiva, la verdad, se gana una beca. Y pues vamos a tener después experiencias de becarios para poder animar a los que no se han ido a que se vayan y que vean que la verdad el proceso es fácil y es muy fructífero al regresar. Muchísimas gracias a la especialista en programas de movilidad, a la licenciada Laura Counter, quien nos ha informado sobre este taller que se realizará el próximo 5 de agosto para estos 44 becarios que viajarán en este mes de agosto a diferentes países europeos. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.